A las 8 y 29 de la mañana pasamos a noticias en este caso de la Contraloría, porque allí pues finalmente ya se esclareció cuál será la ruta que tomará o que se tomará para llevar de forma adecuada e idónea el proceso para la elección de los nuevos Contralores Territoriales. El Contralor General de la República, Carlos Felipe Córdoba, reveló al país los nuevos lineamientos que se tendrán en cuenta para la escogencia de Contralores Territoriales, todo basado en el mérito. Un examen de conocimiento en donde ese examen será eliminatorio y hay unos porcentajes de conocimiento de cada uno de los temas especializados. El director del Departamento Administrativo de la Función Pública, Fernando Grillo, en su actuar como validador técnico, resaltó la modalidad. Privilegio total al mérito, selección por mérito, competencias, por supuesto, énfasis en el tema de transparencia y criterios de evaluación estandarizados. Conocimiento, profesión y experiencia son criterios indispensables para el proceso. Además, con la nueva función de interventoría que adquirió la Contraloría, se espera tener mayor capacidad de control cuando se generen escándalos por corrupción con Contralores Territoriales.